Hola, mi nombre es Samuel, tengo 16 años de edad, soy youtuber y soy estudiante. Lo que me inspiró a ser youtuber básicamente fue, o sea, yo veía antes juegos, o sea, veía los juegos que tenía en la play, los juegos cuando empecé a tener mi play, en este caso Killzone, FIFA, yo veía el contenido de esos juegos obviamente, los veía y veía ciertos youtubers que obviamente subían un contenido que me quedó wow, o sea, actualmente les sigo, ya no lo veo con frecuencia, pero les sigo actualmente y creo que pues son son la causa principal, o sea, yo vi y dije si ellos pueden porque yo no puedo. Mis inicios dentro de la plataforma fueron, se puede decir, tuve tres nombres, tuve tres nombres dentro de la plataforma, o sea, obviamente en diferentes cuentas, pero se puede decir que es muy graciosa esa historia, es una historia muy graciosa porque empecé con el proyecto, el nombre original del proyecto de YouTube, que era MrGamer312, aún recuerdo ese nombre porque fue donde empecé todo, las video reacciones, básicamente de actualmente, empecé con un video corto de, no tan corto, 10 minutos, y vi que no obtuve tanto el éxito como yo me esperaba, yo ahí básicamente entraba por conseguir el dinero, yo quería conseguir dinero en esa época, después conseguí otro canal que se llama Brach312, yo ahorita creo que ya no existen, ya no existen esos canales, no subí nada en ese canal, o sea, solamente pues está ahí de adorno, o estaba de adorno, y el tercero que actualmente pues es el con el que cuento, MrSparta, que me ha llevado hasta actualmente donde estoy, y lo que les he dicho siempre, yo no monetizo los videos porque no me gusta juntar mi hobby, y lo que me gusta hacer con dinero, básicamente. Durante estaba en YouTube, o sea, en mi instancia, en los primeros inicios, o sea, en mis primeros momentos, cuando empecé a subir mis primeros videos en YouTube, yo la verdad te puedo decir que fue una etapa no difícil, pero un poco complicado. ¿Por qué? Y en este caso, o sea, parte de primero, finales de primero, de secundaria, y parte de segundo, sufrí bullying, ¿no? Pocos saben esto, o sea, sufrí bullying, pero no físicamente, no de golpes, sino verbalmente, bullying verbal, el cual me decían, es que eres un niño rata, es que tal, esto, veías esto, esos comentarios yo no me los tomaba tan en serio, o sea, yo decía, ¿sabes qué? Pues sé que esos saben decir, pues déjalos, ¿no? Pero llegó un grado en el cual un comentario grave comparándome con un personaje, o sea, tanto ofensivo, era un personaje ofensivo, un personaje tonto, por así llamarlo, de ese programa, me llegó un grado en el cual, o sea, tal la forma en la que me decían, tal, voy a decir, porque según mi nariz, es grande, me decían, no, es que, ¿sabes qué? Es que te pareces tal personaje, yo ese comentario no lo acepté, y te juro que el único amigo que puedo considerar, estuvo a mi lado en ese momento. Después, un grano en la nariz, clásico, te empiezan a burlar todos, desde el inicio del día, ah, tienes otra nariz en, te creció otra nariz en tu nariz, pero un comentario que más me dolió fue de que la chica que me gustaba en ese momento, le pregunté, si se hubiera burlado de mí, si me hubiera visto, si se hubiera burlado de mí, y me dijo que sí, yo la verdad se sentí feo, y yo quería regresar a mi casa, o sea, solamente quería regresar a casa y no saber nada más sobre ese tema, olvidar todo eso, ¿no? Y cambió drásticamente, te puedo decir, lo que fue ya a mitad de segundo, cuando ya olvidamos del bullying, olvidamos de todo eso, la agresión verbal, te puedo decir eso, o sea, cambió drásticamente hasta que les dije, ¿sabes qué? Sus verdades, algo que nadie aguanta, o en mi caso nadie aguantó, y me dejaron en paso, o sea, me veían como la víctima fácil, la víctima débil, pero se dieron cuenta que no era una víctima débil, se dieron cuenta que tenía la capacidad de hacer daño hasta cualquiera, hablando. Entonces, cambió, desde tercero he, obviamente, cambiado drásticamente, tanto los suscriptores, las vistas, la forma en que editaba, la forma en la que ya grababa, la forma en la que yo quería hacer el video, la forma en que planeaba los videos, creo que cambió mucho, y sí, me ha servido hasta el momento. ¿Qué aspectos han cambiado en mi vida? Pues, te puedo decir mucho, antes era muy tímido, te aseguro que era muy tímido, antes yo hacía streams en una plataforma, y hablaba, no con la fluidez que actualmente tengo, sino hablaba con otro tipo de, se puede decir, más calmado, como, ¿sabes? Pausaba el comentario, ¿no? Entonces, algo que, pues, no me gustó tanto, que comentar así, y decidí abrirme, y en ese momento me abrí, y boom, solté todo lo que tenía que decir. Y, la verdad, pues, creo que para mí fue algo que me ayudó bastante, tanto en mi vida diaria, que fue algo que, sí, dejé de ser tímido, ya me comunicaba más con mis compañeros, daba mis opiniones, mis propias opiniones, tanto videos que hacía sobre opiniones, tanta la cosa, que, pues, sí, obviamente yo opinaba por mi cuenta, ya no me enfocaba, o tomaba como base, estructura, un comentario de otro compañero. YouTube influye en mi vida diaria muy pocas veces, o sea, te puedo decir al momento de que, sí, estoy en casa, quiero grabar, puede influir, porque obviamente mis padres lo saben, y no sé si para ellos tener un hijo youtuber que graba casi todo, bueno, no todo, graba videos, dice cada tontería, no sé si sea normal, o cómo se les haga a ellos, la verdad, no sé, pero creo que, pues, solamente en esos momentos influye YouTube en mi vida. Cuando estoy con mis amigos, cuando estoy con eso, no influye nada, o sea, actualmente sí, no influye, pero cuando estoy en casa, quiero grabar, influye bastante en mi vida, o sea, se puede decir que sí, pero no. Algo así. Yo creo que Mr. Spartan y Samuel no tienen ninguna diferencia, solamente sería el nombre, o sea, yo te lo puedo tomar así, Mr. Spartan y Samuel son dos nombres, o sea, dos nombres comparten el mismo cuerpo, se puede decir, o sea, yo soy, todo el año soy Samuel, toda la semana soy Samuel, todos los días soy Samuel, las horas, todo eso, hasta que llega el momento de grabar, me quito el nombre de Samuel, me olvido de mi nombre y pongo Mr. Spartan. Y en cada video pueden demostrar que obviamente soy yo, pero con otro nombre, o sea, la forma de carácter, la forma de comentar, la forma de, no sé, decir cosas chistosas, o como puede ser, criticarme en las video reacciones, soy yo básicamente, solamente que ocupo otro nombre, ¿no? Básicamente es eso, y los que me conocerán, suscriptores, los que llegaron a conocerme, así, hablar conmigo, soy amable con ellos, o sea, como se merece tratar a una persona nueva, una persona que te sigue, agradeciéndole y tratándola con mucho respeto, y es lo que yo hago, no hay ninguna diferencia. Nunca he pensado en abandonar YouTube, para mí creo que hasta el momento no he pensado, puede ser que en el futuro piense, pero no he pensado. Obviamente cambiarme de nombre he pensado varias veces, pero yo creo que Mr. Spartan ya es como un ligado, ya quedó ahí, pero abandonar YouTube, nunca, actualmente nunca, aunque se me han complicado ver las cosas de la escuela, y eso, nunca he pensado en abandonar YouTube. Lo que espero en el futuro, básicamente, lo de siempre, seguir creciendo, seguir contando con el apoyo de mis suscriptores, que actualmente cuento con ellos, y, pues, se puede decir, participar más en eventos que haga la comunidad, ¿no? Algo que me gustaría, pero, pues, la verdad te puedo decir eso, para mí, seguir contando con el apoyo de mis suscriptores, que actualmente tengo, y que vayan creciendo, básicamente eso espero. ¿Qué opinan mis amigos y mis padres al respecto? Pues, ¿por qué no los escuchamos, básicamente? Pues, yo opino más que nada que él esté haciendo lo que le gusta, lo que es su hobby, lo que le apasiona más que nada, y, pues, más que eso, siempre hace un día dedicado en sus videos, en su trabajo, hace muy buenas ediciones, y, pues, con el paso del tiempo ha ido mejorando poco a poco hasta llegar a este tal grado, y que su canal ha crecido, y esperamos que siga creciendo, que lo siga. Y, pues, es todo un orgullo el saber que un amigo está logrando lo que quiere, y que no se deja llevar por lo que los demás digan, o por cómo le irá después, sino el hacer lo que él quiere, lo que él motiva, lo que, no sé, sus sueños, perseguir sus sueños, pues, eso es lo que más importa en esta vida, y mi amigo está haciendo el intento, y, pues, lo está logrando, y me siento sumamente orgulloso de él, la verdad, y más, pues, porque, lo conozco desde aquí, en memoria, yo sé lo que esto significa para él, es un gran logro para él, estos cuatro años, que está aquí. Pues, la verdad, yo opino que está muy bien, porque, la verdad, es que me dan muchas risas sus videos, todo lo que hace, me gusta su forma de trabajar, la verdad, es que quiero que sigas en YouTube, y, espero, y, sigamos trabajando juntos como equipo, ya sabía, acá, el Pedro Tamalón te ayuda siempre. Al principio, pensé, ¿para qué se graba? Pero luego ya fue pasando el tiempo, vi que lo tomaba más en serio, y, pues, se ve que le gusta, se desenvuelve más, eso sí es bien lo ocurrente, yo no sé de dónde saco lo ocurrente, pero, está bien, que haga sus pininos en el, por este medio del YouTube, y, pues, veo que si lo ven, lo siguen, está bien, así como está bien, chavo, que siga así, me agrada. ¿Qué opino de que haces videos? Hace 10 años no me imaginé que estuvieras inmerso en este mundo, creo que te ayuda a ser creativo, y a relacionarte con mucha gente, me da mucho gusto, sigue creciendo y mejorando, ya que es lo que a ti te gusta. Yo, la verdad, creo que, no cambiará nada, cada experiencia, cada momento que vivo en mi vida, tanto fuera de YouTube, es único, o sea, tanto momentos buenos, malos, experiencia con YouTube, tanto videos graciosos, tanto los fails que luego hago, al momento de grabar, aunque no lo crean, no cambiará nada, ningún momento, ninguna ocasión que tenga, oportunidad, que haya desaprovechado, realmente creo que, soy feliz como soy. Yo me creo capaz de, llegar, muy lejos, llegar hasta donde, sea posible, y si lo puedo lograr, pues, me gustaría mucho, yo sé que tengo futuro, en esta plataforma, yo sé que puedo llegar a hacer, grandes cosas, y me lo han dicho mis padres, o sea, yo tengo la capacidad, de poder, mejorar, y, hacer grandes cosas, solamente, falta la disposición, y es lo que estoy actualmente, queriendo hacer, quiero hacerlo, y, pues, solamente falta que, él, pues sí, continúe con esto, y, yo no voy a rendir, hasta conseguir, mi objetivo principal, es llegar, lejos en esta plataforma, si te hubiera la oportunidad, de tener a mis escritores, acá enfrente, les diría, gracias por estos cuatro años, espero que, sigamos creciendo, siga contando con su apoyo, de cada uno de ustedes, principalmente, quiero, obviamente, agradecer, a ciertas personas, que son muy importantes, para mí, mis amigos, leonel, arat, pedro, mis padres, principalmente, que son los, principales que me han apoyado, en este proyecto, ¿qué puedo decir, no?, suscriptores, youtubers, que me han apoyado, y, bueno, pues, creo que, sin nada más que decir, esto es todo, y, muchas gracias, por, el apoyo que me han dado, espero, y sigamos creciendo, y, vamos por todo, chicos. ¡Gracias!